Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de Torremolinos sesión plenaria ordinaria. En el orden del día se han tratado, entre otras cuestiones de carácter resolutivo, el expediente de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de distinto grupo de programa, ampliar el límite máximo de hasta 23 millones de euros para concertar operaciones de tesorería en lo que resta del ejercicio 2015, una moción que presenta la concejala delegada de Cultura sobre la modificación de los estatutos de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local, o mociones para nombrar suplentes en las comisiones informativas permanentes, otra que presenta la concejala delegada de Cultura sobre la modificación de los estatutos de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local, otra institucional con motivo de la marcha estatal contra las violencias machistas de 7 de noviembre de 2015, o distintas mociones conjuntas, como la presentada por los grupos municipales Costa del Sol, Si Puede y Ciudadanos sobre la reclamación de deudas pendientes con la Junta de Andalucía y Análisis de Competencias, o la de los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos en relación a la conmemoración el día 6 de diciembre de los 37 años de la ratificación en referéndum de la Constitución, así como diversos asuntos urgentes. En la segunda parte, de carácter no resolutivo, se trataron distintos ruegos, como los presentados por el Grupo Municipal de Costa del Sol, Si Puede, en relación a la creación de salas de lactancia en todos los espacios municipales, o el acondicionamiento de zonas de espera en el ayuntamiento. Asimismo, también se trataron preguntas, como la presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, sobre las medidas que piensa tomar y desarrollar el equipo de gobierno para impedir la circulación prohibida de vehículos autorizados, o en relación, entre otras cuestiones, a la desconvocatoria de cinco plazas directivas. A la finalización de este programa informativo, Torremolinos Televisión les ofrecerá la retransmisión íntegra y en diferido de la sesión plenaria ordinaria celebrada esta mañana.